2.000 hectáreas, ¿cuánto es? Para que entendamos bien la magnitud de esa cantidad de hojas de coca que se encontraron en nuestro país, vamos a imaginariamente unirlas todas en un solo grupo, en un solo lugar, y ahora las vamos a comparar con la extensión de, por ejemplo, una isla, como la isla de Baltra, donde se encuentra el aeropuerto más cercano a Santa Cruz, en Galápagos, que tiene aproximadamente un poco más de 2.000 hectáreas. Otro ejemplo podría ser la parroquia de Cumbaya, en Quito, que también nos sirve de referencia. Es la misma cantidad, 2.000 hectáreas y un poco más. Y si hablamos de municipios, el Cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena, también tiene la misma dimensión. 2.000 hectáreas de coca sería como si multiplicamos, por ejemplo, al Centro Histórico de Quito por cinco ocasiones, o vamos a Guayaquil, si multiplicamos la isla Mócoli, ¿en cuántas veces? En siete veces, eso son 2.000 hectáreas. Y vamos un poco más allá, el malecón 2.000, el malecón Simón Bolívar, 100 veces. Y si usted quiere saber 2.000 hectáreas, cuántos estadios de fútbol son, vamos a ponerlo en pantalla, son aproximadamente 2.800 escenarios. Y esa es la cantidad de plantaciones que se hallaron, ¿en dónde? En la frontera norte de nuestro país y están en proceso de destrucción para evitar que nos convirtamos en un país productor de la materia prima para la droga.